Más de 100 estudiantes de diferentes universidades competirán en la primera edición de Now Challenge México, reto que busca impulsar, sensibilizar y formar a jóvenes en el desarrollo y aplicación social de la robótica humanoide. Hay casi 120 alumnos concursantes, ese es un dato importante, vienen alrededor de 26 robots de todo el país, hay 14 instituciones educativas representadas. El evento Now Challenge ya existe en el mundo, existe la versión en países de Europa y Estados Unidos, existe el Now Challenge Francia, Now Challenge Italia, Now Challenge USA, es la primera vez que se lleva a cabo en Latinoamérica, orgullosamente somos la sede aquí en el Tecnológico de Monterrey y este concurso tiene la intención de hacer rutinas con robots pero que tengan interacción con personas, es decir, se le ponen a los concursantes diferentes categorías y en todas ellas el robot tendrá que desarrollar una rutina donde interactúe con una persona y se obtenga obviamente un resultado. Este evento solo compite en robots tipo Now que pertenecen a SoftBand Robotics, ellos respaldan el concurso y por eso se hace en México. Este robot es de los más avanzados de su tipo, lo decía hace un momento, reconoce emociones entre otras cosas, obviamente tiene reconocimiento de voz, tiene reconocimiento facial, tiene muchos grados de libertad, esto es mucho movimiento, es un robot humanoide que se asemeja a nosotros, por eso es el término humanoide y básicamente se aprovechan todas estas características que tiene el robot para poderles llevar a cabo una interacción. Un concurso que impone a los participantes el reto de hacer diversas tareas y rutinas con robots humanoides diseñados para tener interacción con las personas, en las categorías Juega Conmigo, Tiempo de Película, Now Boogie y Cartón o Metal. Obviamente el robot ya dentro de sus características técnicas pues tiene algoritmos que le permiten desarrollar inteligencia artificial, lo interesante es que aunque existe un set de rutinas o un set de capacidades que tiene el robot, los equipos tendrán que adecuar esas rutinas para desarrollar una función en específico, ese considero que es el reto importante para los alumnos. Todos tienen la misma base, un robot, todos los robots hacen lo mismo, pero la diferencia es en la forma en que se programa, los programas son los mismos que se utilizan, eso quiero aclararlo, pero sí las diferentes capacidades, entonces habrá un chavo que diga en esta categoría voy a utilizar visión robótica artificial y utiliza eso, otros que digan sabes que voy a utilizar un sensor de audio y eso es lo que utilizan. Los robots son construidos por SoftBank Robotics, una empresa francesa que los distribuye a universidades y centros de investigación en el mundo y en México hay al menos 100 de ellos en diferentes instituciones educativas de nivel superior. Es importante que los chavos entiendan que la robótica, en este caso la robótica humanoide, puede ser una excelente idea para negocios, para emprender, para aprovechar este impacto que tiene la robótica humanoide. Con información de Carlos Trejo y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.